El Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en Juchitán, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, reporta que en las primeras semanas de la contingencia sanitaria por el COVID-19, las mujeres continuaban haciendo sus actividades diarias. No hemos visto un incremento, el incremento normal. Lo que sí ha pasado ahora en esta última fase, cuando ya se hicieron las medidas más estrictas, pues obviamente las consecuencias tanto emocionales en las usuarias, sí nos ha venido a tener un poco rojo. Marlene Matus Jiménez, directora del CEJUM, expresó que actualmente con la situación que se vive por la cuarentena, se mantienen las orientaciones jurídicas, la atención psicológica. Asimismo, brindan atención domiciliaria a las usuarias para asegurar su integridad física y emocional. Damos orientación jurídica, orientación psicológica, trabajo social, que es lo que se ha ido incrementando. Las usuarias en esta última fase, en todo el ritmo, ya lo que hacemos es ir a visitarlas. Tenemos que hacer visitas domiciliarias porque necesitamos saber que estén bien. Ha aumentado obviamente la ansiedad, el hecho de estar conviviendo con el agresor ya dentro de casa. Explicó que en el mes de abril del presente año, 50 expedientes nuevos fueron abiertos. Asimismo, Matus Jiménez señala que se han registrado aproximadamente a 20 usuarias de vez primera, mientras que son mil usuarias las que se tienen contabilizadas en todo el 2020. Algunas de las víctimas se presentan con denuncias ya realizadas y otras no. Las víctimas colaterales de la violencia familiar son los niños que resultan severamente afectados por la violencia que ven en sus casas. En cuanto a esto, son de seis a siete casos los que se atienden. Abrimos 50 expedientes nuevos, aunado a los expedientes que hemos venido trabajando. Entonces, si es un número considerable, nosotros estamos aumentando como de 20 usuarias cada vez, de primera vez. Ya llevamos, en todo el año tenemos mil usuarias ya trabajados, que han llegado con nosotros. Algunas vienen con denuncias ya familiares y otras no tienen denuncias. En cuanto a expedientes, en el mes de abril del 2020 se tienen abierto 200 expedientes, en los cuales el 80% de los casos es por violencia familiar. Matus Jiménez destacó que una de las prioridades es apoyar tanto a las mujeres víctimas por razón de género como a mujeres que requieren a los servicios que brinda el CEJUM. Con actual contingencia sanitaria, el horario del Centro de Justicia para las Mujeres es el siguiente, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde o al número 971-133-2944. Informo para Meganoticias, Perla Ochoa.